Hola, bueno, ayer estuve contando un poquito la historia de mis vivencias, pero vi dos comentarios que hablaban respecto al frío. Entonces dije, voy a aprovechar para hablar un poco de ese tema. Por ejemplo, tú en este momento ves que hay sol, más o menos habrá unos 15, 20 grados, y la señora que tengo acá al frente, ¿la ves? Bueno, ponla. Está con saco. Entonces acá hay un tema ya de costumbre. La gente verano, invierno, la vas a ver con saco. Yo he ido a algunas playas donde he visto a la gente con saco, con chalina, con chompa. Entonces es costumbre, ¿sabes por qué? Porque en este momento puede haber un poco de sol, pero dentro de una hora puede haber un viento que no puedes ni caminar. Entonces así es el clima acá. Entonces más o menos la historia como es, que este lugar, si tú te pones a cerrar, yo me acuerdo cuando vine las primeras veces y le decía, Peter, estoy en la casa de Papá Noel, porque estoy en el Polo Norte. Y de verdad, si te pones a ver el mapa Mundi, Alemania está casi al Polo Norte, ¿no? Porque le sigue Dinamarca, le sigue Noruega, Suecia, y prácticamente se acabó el mundo. Entonces estamos junto a Papá Noel. Yo lo tomo así de broma porque de verdad no sabes el frío que hace en invierno. Entonces una chica me pone, ¿ah, sí? Entonces cree que siempre es así. Ahora, por ejemplo, tú estás en un lugar cerrado, te mueres de calor. Y yo soy calurosa. Entonces tienes que tener, si eres latina y ese tema de la ropa, tú entras a un lugar, porque uno dice, ay, me voy a morir de frío, me voy a ir en invierno, voy a llevar ropa abrigada. Pero entras a una casa, primero te sacas el abrigo. Después estás en la casa con el saco. Cuando sigues conversando te sacas el saco y te quedas con una blusa. Pero a veces uno dice, no, me voy a poner abajo una cafarena. Entonces te ahogas, te mueres de calor en esa casa. Entonces la ropa también es un tema un poco complicado. Y a lo que iba, que yo he visto, me he ido al zoológico, fue, ¿no? Donde hay un mapa de cómo era Hamburgo antes. ¿Sabes cómo era? Hielo. Era hielo. O sea, desde la época glacial, hace 10.000 años, Hamburgo era hielo. Imagínate. Entonces vino pues todo eso desde Suecia, arrasó pues hasta con piedras. Acá en Hamburgo, en Alemania, no hay piedras. Por lo menos en la parte norte. Entonces acá, si hay una piedra, la tienen como un monumento. Le ponen una placa, le ponen el nombre, caída de Suecia, de cuánto, 5.000 kilómetros. Sí, imagínate. O sea, no hay piedras. Porque bueno, no hay. Así es fácil. ¿De Suecia las ha traído la era glacial? Porque ese trámite, se puede decir, no fue de un día a otro, ¿no? Fue un trámite de 10.000 años, más o menos, que ha ido poco a poco acercándose, acercándose, disolviendo. Y de ahí han salido pues los lagos, de ahí han salido los pantanos. Hay épocas acá cuando hay mucho frío. El Álser, que yo siempre hablo del Álser, es un lago que viene de Checoslovaquia, ¿no? ¿Desde dónde? Es a 20 kilómetros del norte. ¿Ah, ya? Viene a 20 kilómetros del norte, ¿de dónde? El río Elbe. El Elbe se conecta con el Álser, ¿no? Entonces, el río Elbe va pasando por el Álser, termina prácticamente en el puerto de Hamburgo y de ahí sigue y desemboca en el océano Atlántico. Entonces, todo esto es agua. Por eso que hay tantos canales. Si tú te pones a observar, yo he pasado varios videos, pero si te interesa, escríbeme. Puedo poner, hay más o menos 2.000 canales. Puentes. 2.000 puentes, de los cuales, pues, debajo de cada... hay canales. Tú caminas por la calle. En esta calle donde yo estoy, por ejemplo, hay un canal acá atrás y hay un canal acá adelante, ¿no? Entonces, la gente lo usa también en verano para hacer deportes, pasan las embarcaciones para pasearse, pero todo eso desemboca en el Elbe, que está más o menos a 10 minutos de acá, ¿no? Ese es el famoso río Elbe, donde está el puerto de Hamburgo. Entonces, más o menos ya te he explicado cómo es el tema del clima. Es realmente terrible. Llega un momento que el Álser, del que te hablaba inicialmente, se congela y hay gente, que no es muy común, no es una cosa de todos los años, pero años de que sí, y hacen patinajes sobre hielo, imagínate qué belleza. Voy a ver si por ahí encuentro un videíto y te lo pongo, que ha hecho Peter. Yo no lo he hecho, nunca lo he vivido, pero sí me he congelado y tú no sabes. Tienes que tener doble guante. Te pones un guante, por ejemplo, así de lana, y encima de ese guante de lana tiene que ser de cuero, porque si no entra el aire, se te congelan las manos. Tienes que tener casacas ahí, sí, con capucha, incluso con una cinta que viene así en la nariz y te la pones acá, porque te entra el aire por la nariz o te entra el aire por las orejas. No sabes, se te salen las lágrimas solitas. O sea, tú no lo puedes evitar. Así que cómprate rímel, si eres mujer, ¿no? Que sea a base contra el agua, ¿no? Porque se te hace todo una... Por eso yo decía, ¿por qué hay tantos esos papelitos tisú en la calle? No sabes la cantidad que hay por todo lado. Hay gente que corre, se le cae y ya no lo recogen, ¿no? Entonces todo el mundo en su cartera, lo más normal, es tener una especie de unos como clines, papel tisú. ¿Por qué? Porque se te caen los mocos, como no tienes idea. Yo por ahí vi un video de una chica que decía, ay, los alemanes se suenan muy fuerte en la nariz. No es eso, es que sabes que tienes tanto que... Ya, de un solo cocacho. Listo. Lo tomo a la risa, pero es así, bebé. Es horrible. Así que aprovechar el verano. Yo estoy acá feliz todavía. Estamos en septiembre. En septiembre, aún hay mucho calor y esta ciudad no está construida para el verano. Yo me voy a estudiar y todo está cerrado. Todas las ventanas, si te pones a cerrar todas estas ventanas, son selladas. Son selladas. No tienes para abrir. En el bus tampoco puedes abrir la ventana. Todas son selladas. En la casa, todas las ventanas son selladas. Entonces, es una ciudad construida para el frío, pero no construida para el calor. Yo no he visto, por ejemplo, acá no hay aire acondicionado, por donde lo veas. Lo que hay es calefacción, pero aire acondicionado no hay. Y tampoco he visto casi ventiladores. Creo que no existen, ¿no? No existen los ventiladores. Y hay momentos que nos morimos de calor y aguantarlo, ¿no? Bueno, algo más. Entonces, me quedo haciendo mi dieta. El doctor me ha dicho que no coma nada de pan, que no coma nada de embutidos. Así es la vida. Me voy a castigar un poquito. Y como siempre, espero que compartas este video. Ah, y tengo un seguidor que dice que lo salude, que él me sigue siempre. Yo nunca lo saludo. Daniel Correa, de Chile. Oh, Chile. He ido tantas veces a Chile. Me encanta Chile. Es uno de los países más prósperos de Sudamérica. Le duela a quien le duela. O fíjese.